A las 4 y 16 minutos nuestra compañera Indira López tiene información desde el Palacio de Miraflores. Adelante Indira. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores donde el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Doctor Jorge Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Quedará escrito en los anales de la historia universal de la infamia todos los eventos que en medio de la lucha, del combate que todo el pueblo de Venezuela ha emprendido junto a su presidente Nicolás Maduro para enfrentar esta pandemia que asola a la humanidad entera, la administración de Donald Trump conjuntamente con sus acólitos, el presidente de Colombia Iván Duque y el títere con el que cuenta aquí en Venezuela Juan Guaidó persisten en atentar contra nuestro derecho a la vida, a la paz, a la armonía entre venezolanas y venezolanos. A pesar de que ha sido persistente e insistente la actitud profundamente agresiva, brutalmente criminal de Iván Duque, de Juan Guaidó y de Donald Trump contra Venezuela resulta pasmoso a los ojos del mundo que en estos momentos en que emprendemos y estamos venciendo en la lucha contra el COVID-19, se busca atacar al pueblo de Venezuela. incluso no deja de tener un cierto aire, un cierto dejo de envidia el hecho de que con la fuerza del pueblo, con las instituciones de la revolución bolivariana con las herramientas tecnológicas, pero principalmente con las herramientas de organización que esta revolución ha venido construyendo a todo lo largo de su historia pues Venezuela haya en estos momentos en un combate contra el COVID-19 pues señalarles a todas y a todos que estamos conteniendo la diseminación del virus y que sin duda alguna vamos a triunfar a diferencia del crecimiento exponencial que día a día experimenta los Estados Unidos de Norteamérica, la población, su población, el pueblo de los Estados Unidos en la diseminación de la infección por COVID-19. En los últimos cuatro años, en más de 23 ocasiones el presidente Nicolás Maduro, nuestro hermano Diosdado Cabello yo mismo, nos hemos presentado ante la opinión pública, nacional y mundial para expresar, para denunciar, para develar todos los planes conspirativos todos los intentos de golpe de Estado contra la institucionalidad democrática de Venezuela contra la constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela por parte primero de la administración de Barack Hussein Obama y ahora de manera mucho más recrudecida, mucho más brutal, mucho más desesperada por la administración de Donald Trump y hay un epicentro de acción, de planificación, de facilidad logística para todos esos eventos terroristas y de entrenamiento de paramilitares y de planificación de asesinatos, colocación de explosivos y golpes de Estado es Colombia, es el territorio de Colombia es el amparo de Iván Duque a todas estas actividades criminales es el amparo de los organismos que están alrededor del poder de las oligarquías colombianas los que están encargados no solamente de amparar sino de auspiciar, de patrocinar de ordenar todas las acciones en contra de Venezuela en una lista de varias decenas de ocasiones en que denunciamos hechos muy graves pero me voy a detener muy brevemente en algunos de los más recientes y más graves el 4 de agosto de 2018 se produce un intento de magnicidio con drones explosivos en contra de la persona del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro en contra de su señor esposa la primera combatiente Cilia Flores en contra del alto mando militar y en contra de la mayoría de los ministros de la cartera gubernamental 4 de agosto de 2018 ¿dónde fueron entrenados los criminales? en Colombia ¿dónde fueron comprados los drones activados los explosivos y luego pasados a Venezuela? en Colombia ¿quién los entrenó? un mercenario a las órdenes de la agencia central de inteligencia desde Miami y que se dirigió a Colombia para entrenar en una localidad llamada Chinácota a los asesinos en el mes de febrero enero y febrero de 2019 se devela a través de la captura de un desertor llamado Osvaldo García Paloma la presencia de un topo en la sede del palacio gubernamental que procuraba sentar las bases para el asesinato del presidente de la república otra vez aparece Colombia ¿dónde estaba García Palomo? en Colombia ¿dónde está Julio Borges que es responsable directo así ha sido sindicado por los autores materiales del magnicidio en Colombia ¿a quién señala García Palomo y Ovidio Carrasco como responsable de las acciones que se pensaban perpetrar en febrero de 2019? a Julio Borges el 30 de abril del año 2019 se intenta dar un golpe de estado en contra de la república bolivariana de Venezuela y la gran mayoría de quienes perpetraron ese golpe de estado fallido están ahora en Colombia en campos de entrenamiento paramilitar para continuar su acción criminal contra Venezuela el 26 de junio de este año 2000 perdón del año 2019 informamos sobre planes frustrados de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro desde Colombia y de manera anticipada saltando hacia adelante Iván Duque trató de desmentir esta aseveración de las cuales absolutamente de todas tenemos pruebas y hemos mostrado pruebas y testimonio el 31 de agosto de 2019 denunciamos un plan de Cliver Alcalá de Julio Borges y de Luis Ortega Díaz para colocar aparatos explosivos en el Palacio de Justicia en el centro de la ciudad de Caracas y en algunas sedes de comisarías de la Policía Nacional y de la Dirección de Inteligencia Militar el 11 de septiembre del 2019 nuestro presidente Maduro señala que hasta 10 planes de magnicidio se estaban desarrollando en ese momento desde Colombia y ayer en base a dos situaciones a dos hechos que podían parecer en principio fortuitos pero que no lo fueron que fueron producto de una profunda labor de inteligencia de nuestros órganos de seguridad son decenas de ocasiones en que esa labor de inteligencia en el hecho de que tenemos infiltrado a los aparatos de inteligencia de Colombia de que tenemos infiltrado a todos estos grupos criminales terroristas hasta los tequeteques en las en las mismas cercanías en el entorno en el anillo más cercano de todos estos criminales hemos tenido acceso a las informaciones a la logística al financiamiento y a las órdenes que son emanadas directamente del despacho de Iván Duque contra Venezuela esa labor de inteligencia nos permitió enlazar dos hechos aparentemente fortuitos hace unos pocos días intentando atravesar por una trocha con una camioneta Hilux Blanca nuestras fuerzas de seguridad capturan a un desertor a un traidor a un terrorista llamado Rubén Darío Fernández Figuera ese desertor cuando fue debidamente interrogado por supuesto amparándole sus derechos humanos confiesa que él estaba recibiendo entrenamiento en uno de los tres campos de entrenamiento paramilitar que estaban dirigidos por un desertor un asesino casado por cierto con la hija del más famoso narcotraficante de la costa norte de Colombia Cliver Alcalá Cordones quien era el que dirigía todo el proceso de entrenamiento para posibilitar el ingreso a Venezuela para generar asesinatos selectivos magnicidios y para generar colocación de explosivos y promover un golpe de estado decíamos que este era el testimonio del desertor Rubén Darío Fernández Figuera pero además Fernández Figuera para corroborar para darle sustento a su testimonio señaló quien era el jefe de ese grupo donde él se entrenó el grupo número 3 era otro desertor llamado Robert Colini Barra alias Pantera que en el pasado fungió como jefe de seguridad de Andrés Gizarra cuando Andrés Gizarra era ministro de comunicaciones había otro grupo dirigido por otro traidor llamado Félix Adonai Mata Sanguinetti y había un tercer grupo dirigido por Juvenal Sequea Torres incluso este Rubén Darío Fernández Figuera nos proporciona los alias de todos los paramilitares que se entrenaban con él nos señala quienes son los jefes de los otros grupos y nos señala que el jefe superior de la acción paramilitar era este traidor este desertor este narcotraficante llamado Cliver Alcalá Cordones y que el segundo bordo era otro desertor perpetrador del golpe de estado contra Venezuela del 30 de abril del año 2019 el señor Antonio José Sequeira Torres que junto con sus hermanos uno de sus hermanos dirige el grupo número uno de entrenamiento y otro de sus hermanos era de los ejecutores de las acciones criminales y homicidas incluso le dimos a Iván Duque ayer la dirección de ese centro de entrenamiento donde estaba Fernández Figuera le dijimos que estaba localizado en Río Hacha Carrera 7H con calle 34 casa número 22 todo esto por el testimonio de Fernández Figuera pero además ya teníamos la corroboración de nuestros aparatos de inteligencia que tenían grabados absolutamente a todos quienes estaban dirigiendo este proceso y tenemos información desde adentro de la inteligencia colombiana que de manera frecuente nos informa de estos hechos con los que no están algunos de ellos en absoluto de acuerdo pero ocurre que el día 23 de marzo sale publicado en algunos medios colombianos esta noticia armas incautadas en Colombia iban a Venezuela incautan enorme arsenal de guerra dentro de una camioneta en la vía Ciénaga Barranquilla el diario El Tiempo de Bogotá el impresionante arsenal de guerra hallado en una camioneta una camioneta de Renault aquí está una fotografía de las armas incautadas otra fotografía de las armas incautadas y de la persona que conducía ese vehículo dijimos cuáles eran las armas que se estaban transportando 26 fusiles de asalto AR-15 36 culatines para fusil 28 visuales nocturnos de dos ojos porque todos los eventos que querían perpetrar asesinatos selectivos colocación de explosivos lo iban a hacer de noche y además ya habían colocado una especie de rumor en las redes sociales señalando que la noche más oscura del mes de marzo es decir la noche correspondiente a la luna nueva que estaba entre el 23 y el 25 de marzo pues ocurrirían cosas hay que ser miserables para estando como estamos en plena batalla contra el COVID-19 pues ellos hayan tratado de aprovechar la oportunidad de la lucha nuestra contra la pandemia para perpetrar sus actos armas incautadas por un valor de aproximadamente 500 mil dólares también dijimos que esas armas habían sido compradas en Barranquilla y que el destino que tenían era dirigirse a Río Hacha donde estaban los tres campos de entrenamiento ser distribuidas y provocar la incursión por Maicao la frontera en Paraguachón y entrar al estado Zulia para poder perpetrar todos estos actos el otro hilo de la madeja se refiere justamente a la captura de esa camioneta Renault la conducía el señor Jorge Alberto Molinares Duque y ese señor Jorge Alberto Molinares Duque refiere que una señora llamada Yacid Álvarez por encargo de este traidor llamado Cliver Alcalá Cordones le había dado la encomienda de trasladar las armas desde Barranquilla hasta Río Hacha de manera oportuna nosotros informamos que eso estaba ocurriendo y entonces una de las alcabalas que se encuentran situadas para en Colombia en este momento en el en el proceso de cuarentena por la infección por COVID-19 pues para la camioneta y allí se encuentran todas las armas que le hemos referido también dice Jorge Alberto Molinares Duque que esas armas se las debía entregar a Robert Colina y Barra alias Pantera jefe de grupo número 3 donde se estaba entrenando Rubén Darío Fernández Figuera y esto es lo que une un hilo de la madeja con el otro hilo de la madeja esto es lo que une el testimonio de Rubén Darío Fernández Figuera con la confesión que le hace a las autoridades de tránsito colombianas el señor Jorge Alberto Molinares Duque Fernández Figuera dice que hay tres campos de entrenamiento en Colombia nos da la dirección nos da la fotografía de la fachada del tercer campo de entrenamiento nos da los alias de todos los que se estaban entrenando allí dice que el jefe es Clíber Alcalá Cordones que Clíber Alcalá Cordones tiene un asesor norteamericano que es quien lo coordina quien lo dirige y quien le ordena y que cada uno de los tres campamentos tiene entrenadores militares norteamericanos todo eso lo dice Fernández Figuera y lo que agrega Molinares Duque es que las armas se le iban a entregar al jefe del tercer grupo para iniciar las incursiones en la noche más oscura rápidamente los personeros los corifeos de la ultraderecha venezolana trataron de desvirtuar la denuncia rápidamente los compiscos representantes del gobierno de Colombia se hicieron la vista gorda de esta denuncia y aquí denunciamos aquí estamos señalando en este momento que toda esta operación fue una operación diseñada planificada y ordenada en el seno de la administración de Donald Trump es por eso que Trump convoca a Iván Duque a su despacho y es por eso que ambos señalaban que en el mes de marzo ocurriría algo en Venezuela Trump le da las órdenes a Iván Duque e Iván Duque conjuntamente con Juan Guaidó proceden a la contratación de estos asesores norteamericanos que tienen varios meses entrenando paramilitares en Colombia y todos los procesos dirigidos a generar una acción criminal contra el presidente Nicolás Maduro contra nuestro hermano Diosdado Cabello contra altos funcionarios y también la colocación de aparatos explosivos rápidamente se zafaron de esa denuncia cuando en efecto cansados ya de tantos fracasos la administración Trump ordena a la DEA que le dicte un ultimátum al señor Kliber Alcalá Cordones y le dice que o acelera los planes brutales contra Venezuela o ellos van a actuar de la manera en que en efecto trataron de hacer en la mañana de hoy es decir agarran al que tenían para entrenar a centenares de mercenarios de paramilitares de criminales y visto que fracasa nuevamente un plan contra Venezuela pues como decimos aquí lo echan al pajón y es por eso que ocurre la confesión de Kliber Alcalá Cordones como es muy importante que el pueblo de Venezuela y el mundo entero conozca bien esa confesión nosotros vamos a colocar toda la extensión de la entrevista que Alcalá Cordones diera en la mañana de hoy a la emisora de radio colombiana la W por favor presten mucha atención porque hay datos de muy relevante situación que aparecen en esa confesión en ese testimonio de quien funge como jefe de los mercenarios y paramilitares en Colombia Kliber Alcalá Cordones vamos a escuchar la entrevista completa que hiciera Kliber Alcalá a la radio W de Colombia adelante quiero saludar a Kliber Alcalá está en la lista del departamento de justicia que se conoció un anuncio unas medidas muy fuertes contra altas personalidades de Venezuela que incluyen al propio presidente de la república por haber convertido a Venezuela según el departamento de justicia en un narcoestado su relación con las FARC que es un grupo terrorista que vive del narcotráfico en fin don Kliber Alcalá gracias por atendernos en Venezuela muy buenos días no en Venezuela no yo me encuentro en Barranquilla en mi hogar donde el gobierno colombiano desde hace mucho tiempo sabe donde estoy o sea yo no estoy en Venezuela estoy en Barranquilla hermano si mira desde hace 48 horas yo le informé al gobierno colombiano todos los requerimientos con relación a lo que estaba sucediendo con las armas que se incautaron armas amparadas por un contrato vamos señor Alcalá vamos 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 por partes vamos primero con el anuncio del departamento de justicia a eso te voy a llevar a eso te voy a llevar a usted de que de que lo acusan no sé o sea yo estoy aquí en mi casa esperando para que nadie pretenda cobrar 10 millones de dólares como dice el departamento de justicia yo no estoy huyendo yo estoy en mi casa aquí en Barranquilla y pueden venir las autoridades y definir exactamente que quieren conmigo pero yo te voy a adelantar algo muy importante ya vamos a lo muy importante pero antes debo conducir la entrevista señor Alcalá cuál era su relación con el gobierno de Venezuela usted era militar bajo las órdenes cuál era su relación con el gobierno de Venezuela usted era militar bajo las órdenes de quién yo era militar pero en el 2012 decidí no seguir después de la muerte de Chávez yo no me ajusté a Maduro y empecé mi crítica es histórica tú puedes buscar que Libra Alcalá después del 2013 es ataque al gobierno criminal muy bien qué grado tuvo usted dentro de los militares en Venezuela mayor general del ejército señor mayor general del ejército usted por qué decide no seguir apoyando el gobierno institucional de Venezuela una vez que muere el coronel Chávez yo de el comandante Chávez cuando muere el comandante Chávez mis diferencias fueron con el presidente Maduro en la forma de manejar y cómo se repartieron del país y que no permitió ni permití entrar en ese juego y empezar a atacar la violación de la constitución la violación a los derechos humanos lo que está pasando ahorita la hambruna la falta de necesidad de medicinas la falta de necesidad de alimentos todos esos detalles y sobre todo la violación a los derechos humanos a los presos políticos y militares señor mayor general esta es una sorpresa para usted o usted ya había estado en alguna lista de los Estados Unidos yo estaba en la lista yo estaba en la lista yo en siete oportunidades me reuní con el gobierno norteamericano para definir con ellos por qué yo estaba en la lista porque no no hay ninguna asociación solamente por haber sido chavista entonces este hoy lanzan eso por la situación que se presentó esta semana bueno ahora hablemos de la situación de esta semana un ciudadano venezolano fue detenido con armas armas no transitando por una carretera no un ciudadano colombiano al que yo coordiné para llevar armas en el contexto de una liberación del país en un contrato firmado por el presidente Guaidó asesores norteamericanos y donde en función de la emergencia quedaba la elegibilidad del líder de esta cuestión y el líder de la libertad que se iba en el país se convino que fuese Clíber Alcalá Cordones mayor general entonces usted coordina la compra y el movimiento de esas armas para entregárselas a alias Pantera ¿quién es Pantera? alias Pantera es un oficial que estaba bajo mi mando junto a otros 90 oficiales todos comprometidos con la liberación de Venezuela en el marco del TIAR que invocó Guaidó hace tres meses desde hace 48 horas yo estoy hablando con el gobierno colombiano a través de la Dirección Nacional de Inteligencia informando esos detalles y me hice responsable ante ello de esas armas lo que salió en prensa no fue generado por mí eso quiere decir entonces que alguna autoridad colombiana tenía conocimiento de lo que usted estaba haciendo con esas armas por supuesto y por eso te alerto nadie va a venir a cobrar 10 millones de dólares por Clíber Alcalá está aquí en su casa y mucha gente de los vecinos puede dar fe de eso y ahora explíquenos un poco el propósito de las armas las armas se las entregaban a uno de sus hombres a Pantera en el contrato que firmó el presidente Guaidó que firmaron los asesores norteamericanos se decía que la compra de las armas eran patrimonio del pueblo venezolano que se iba a liberar esas armas no eran para delinquir ni para hacer mafia iban empacadas de forma tal de ser utilizadas en una ubicación en la Alta Guajira venezolana para poder hacer una operación militar en contra de la dictadura de Maduro pero si es que Colombia nunca ha hecho público su deseo de que Maduro salga del poder por una vía militar igualmente en los Estados Unidos entonces usted lo que nos está confirmando es que Colombia participó de la compra de unas armas para tener una acción militar en Venezuela Colombia no participó ni el presidente ni el presidente Duque participó la compra de las armas fue única responsabilidad de ese contrato firmado por el presidente Guaidó y por los asesores norteamericanos pero como así que el presidente Guaidó firma un contrato en Colombia con asesores norteamericanos para comprar unas armas él no lo puede negar porque yo tengo el contrato que a su momento esperando la justicia aquí en mi casa yo tengo yo presentaré los alegatos y quién se formaron de lo que me da por las redes este mandé a sacar la información cómo se formaron esos grupos de liberación de mi país porque yo entiendo y entiendo que para este Colombia es una responsabilidad que yo transitara a las armas eso y eso yo lo omití y entiendo y entiendo la repercusión que trae eso que yo asumí cuando llamé a las autoridades colombianas hace 48 horas a las 2 horas de haberse capturado ese armamento te quiero informar que el conductor de la ciudad colombiana que ya había ese armamento no tenía idea alguna de lo que iba ahí pero eso se lo digo con toda responsabilidad porque ese ciudadano ni me conoce pero señor mayor general entonces usted está confirmando lo que ha denunciado el presidente Maduro y es que en Colombia en Colombia se está planeando un golpe militar contra él en Colombia se planeó pero no lo planeamos colombianos lo planeamos asesores norteamericanos y venezolanos con conocimiento de autoridades colombianas yo me reservo esa respuesta pues es que ya la respondió hace un ratito que ella dijo que sí con conocimiento a partir de hace 48 horas ahora ¿quién puso la plata para esas armas? hay un contrato firmado donde los recursos que traían para comprar ese armamento eran del estado venezolano porque el gobierno legítimo de Venezuela es el presidente Juan Guaidó ahora mayor hablemos que de acuerdo con los funcionarios de la administración Trump está directamente relacionada esta designación de parte del equipo de Venezuela del gobierno de Venezuela con grupos colombianos como el ELN y las residencias de las FARC independientemente de los americanos para hablar con el momento y de repente me puede llamar en 15 minutos usted nos puede explicar a la opinión pública lo que estamos escuchando y es que las armas que fueron incautadas de un mensajero colombiano que iban para un alias Pantera un militar venezolano hacen parte de un contrato entre una agencia norteamericana y el presidente Guaidó y toda la operación se produce en Colombia con conocimiento de alguna agencia colombiana estoy entendiendo bien Juan David si eso exactamente fue lo que nos dijo Julio y realmente es algo pues preocupante él ya había hecho unas declaraciones en medios de comunicación pero yo por ejemplo no había escuchado que él haya aceptado con tanta vehemencia lo que había lo que había ocurrido en esos momentos con esas armas y el transporte la precisión que él hace en relación con el posible conocimiento de las autoridades colombianas es de las últimas 48 horas con lo cual es cuando ya se produce la incautación no necesariamente un conocimiento previo de la operación o un consentimiento de la operación si pero eso es lo que ha denunciado Nicolás Maduro una y otra vez es que en territorio colombiano se planea un golpe contra él que hay un complot para derrocarlo pues aquí lo está confirmando tiene pruebas testimoniales y documentales pues se está hablando el jefe del complot yo lo que no entiendo es como María Camila el presidente Guaidó firma un contrato con autoridades norteamericanas para comprar unas armas en Colombia no sé si autoridades pero dijo asesores asesores pero bueno pero que yo le ponga la firma J. Guaidó a una cosa que dice armas para liberar al pueblo venezolano aunque él dice tener pruebas ¿no? sí por eso le digo él dice que tiene documentos pero mire es que todo esto en este momento y por qué Félix en este momento aparece un amigo de los norteamericanos antimaduro en la lista en la lista pero es que no es la primera vez ¿se acuerda de lo que pasó también con cuál fue el otro el que estaba en España? sí, sí Carvajal el pollo exacto no es la primera vez que ocurre porque son entran salen pero sí o sea es una confusión terrible lo que está pasando y las declaraciones son muy preocupantes por todo además por el momento es que no nos olvidemos que estamos enfrentando en esa frontera por estos días que ha sido mi insistencia una y otra vez y si a esto le agregamos este ingrediente imagínese Julio mire también sabe que información de hecho Jorge Rodríguez que es el ministro de comunicación de información de Venezuela dijo mire este señor Cliver Alcalá tiene relación con el señor ruso alias Pico que entrenó mercenarios en Colombia y también se comunica bueno con Luis Ortega Díaz y diputado el Germán Ferrer que es su esposo pero lo que quiero decir es que sí ha habido una investigación muy profunda por parte del gobierno de Nicolás Maduro con Cliver Alcalá que está viviendo en Barranquilla uno debe preguntarse siempre ¿por qué? ¿por qué en este momento como lo catalogan los periodistas colombianos el jefe del complot para asesinar al presidente y para perpetrar eventos criminales en contra de Venezuela pues hace esa confesión por dos razones principales lo menciona allí y luego lo ratifica en unos videos que colgó en su cuenta de Twitter para ratificar todas estas confesiones todo este testimonio que hizo los periodistas de la W para evitar como él mismo lo dice un falso positivo es decir para evitar ser asesinado en Barranquilla no olvidemos que Cliver Alcalá está casado con una familia cercana de un narcotraficante llamado Hermágoras González que seguramente conoce Cliver Alcalá cuáles son el tipo de prácticas que se perpetran de manera consuetudinaria en Colombia en este tipo de situaciones por eso es que sale rápidamente a la luz pública otro por qué es su intención permanente de tratar de liberar al gobierno de Iván Duque de su responsabilidad pero al mismo tiempo señala que las autoridades colombianas sabían de ese entrenamiento del tráfico de las armas como también lo señalan los perpetradores del asesinato del intento de magnicidio con dron que sabían autoridades colombianas y recibieron el apoyo de autoridades de migración y de autoridades militares colombianas hay un tercer por qué ese asesor norteamericano que al que él menciona en varias oportunidades y que incluso lo llama en mitad de la entrevista seguramente para decirle que por favor se detenga ese asesor norteamericano es el enlace de Cliver Alcalá con la DEA y él mismo lo dice cuando se refiere a esa hipocresía que son las llamadas listas de narcotraficantes que elabora el país que más consume cocaína del planeta entero junto con su aliado el primer productor de cocaína del planeta entero Colombia y le dijeron como él mismo lo señala que si no aceleraba sus planes contra Venezuela pues recibiría en retaliación lo que ocurrió esta mañana por eso es que él sale y dice cosas que son más preguntas para Iván Duque para la administración Trump y para Juan Guaidó dice que él vive en Barranquilla tranquilamente hace mucho tiempo y que el gobierno de Iván Duque sabe que él vive en Barranquilla todas las veces que hemos señalado que Cliver Alcalá Cordones es el jefe de la conspiración y el complot contra Venezuela Iván Duque sabía y sabe cuál es la dirección de residencia de Cliver Alcalá Cordones es decir que lo primero que él dice es que el gobierno de Iván Duque lo protege y así como lo protege a él y protege su residencia protege la presencia y la existencia de campamentos paramilitares de campamentos de entrenamiento de mercenarios en territorio colombiano seis campamentos hemos denunciado hasta la Asamblea General de Naciones Unidas llevamos la dirección y las coordenadas de tres campamentos ayer presentamos que había tres campamentos en Río Bacha y uno de uno entregamos la fotografía de la fachada y la dirección que nos había proporcionado Fernández Figuera desertor a su vez del campamento que dirigía alias Pantera hipocresía la de esas listas que hacen los norteamericanos porque el mismo Cliver Alcalá Cordones dice que ha estado entra y sale de esa lista según lo que le convenga a los personeros de la agencia central de inteligencia y de la DEA y él dice no entiendo por qué estoy en esa lista si en siete oportunidades me he reunido con los gringos con los norteamericanos con las autoridades norteamericanas si Cliver Alcalá Cordones estaba en esas listas porque no fue detenido por las autoridades norteamericanas en una de las siete oportunidades que se reunió con ellos si era un narcotraficante como de efecto lo es si era un narcotraficante señalado así por la administración Trump por qué no fue capturado esos funcionarios gubernamentales de la administración Trump son cómplices de Cliver Alcalá en el delito de narcotráfico que le endosa el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica luego dice que fue un ciudadano colombiano quien transportó las armas eso es cierto eso es verdad y dice que el ciudadano colombiano no sabía nada de lo que allí llevaba el señor Jorge Alberto Molinares Duque eso es falso porque el mismo señor Molinares Duque confiesa a las autoridades de tránsito de Colombia que la señora Yacid Álvarez por orden de Cliver Alcalá le había comisionado llevar unas armas a Río Hacha para entregárselas a Alias Pantera jefe del grupo de mercenarios paramilitares desertores y traidores a donde pertenecía Rubén Darío Fernández Figuera luego dice Cliver Alcalá y aquí está el soborno aquí está el chantaje que él tiene un contrato firmado por Juan Guaidó y que ese contrato fue firmado por Juan Guaidó por un señor un verdadero mercenario que en varias oportunidades ha sido señalado él de lavado de dinero proveniente de narcotráfico el señor JJ Rendón que fue asesor por cierto de Iván Duque en su campaña presidencial y un asesor norteamericano que firman un contrato para la compra de unas armas que serían utilizadas por estos tres grupos y que es ese contrato firmado que según dice Cliver Alcalá reposa en su poder un seguro de vida Cliver Alcalá seguramente les dijo a ellos si ustedes me develan o me vuelvan a colocar en la lista por octava vez entonces yo voy a mostrar como en efecto seguramente harán las próximas horas ese contrato firmado es decir indica y señala como indiciado a Juan Guaidó en esta operación de los tres campamentos que se encuentran en Río Hacha y todas las acciones que venían hacia Venezuela incluido el asesinato del presidente Maduro del hermano Diosdado Cabello de la primera combatiente de Tarek El Aysami de la vicepresidenta y de otros personeros del gobierno bolivariano el gobierno revolucionario es su seguro de vida ese contrato confiesa confiesa que Pantera es el jefe de uno de los grupos señala que son grupos de 90 nosotros tenemos la composición de todos los grupos quienes son los jefes quienes son los entrenadores norteamericanos quien es el asesor que tiene Cliver Alcalá el asesor norteamericano que tiene Cliver Alcalá quien es el enlace entre Cliver Alcalá Luis Ortega Díaz Germán Ferrer que es el esposo de Luis Ortega Díaz y el señor diputado Hernán Alemán sabemos quien es el enlace quien lleva y trae las informaciones entre estos tres personeros y Cliver Alcalá Cordones luego los periodistas de manera de manera acuciosa le repreguntan si las autoridades colombianas sabían de todos estos hechos y Cliver Alcalá dice me reservo la respuesta pero el periodista le repregunta pero si antes dijo que sí antes ya usted había denunciado había señalado había confesado que las autoridades colombianas lo sabían y luego dice que lo está llamando el asesor norteamericano y que por eso debe interrumpir la comunicación otro seguro de vida otra fe de vida lo que le estaba diciendo la opinión pública mi asesor norteamericano existe y me está llamando en estos momentos seguramente para pedirle que interrumpiera la entrevista pero después de que saliera publicada esa entrevista no contento con ello este señor por llamarlo de alguna manera Cliver Alcalá Cordones publica cuatro videos en su cuenta de twitter donde ratifica y abunda sobre las denuncias vamos a ver de manera constreñida un resumen de las confesiones que Alcalá Cordones hace en esos videos adelante video bueno este es para dilucidar exactamente lo que está pasando el mayor general Cliver Alcalá Cordones este hoy en manos del gobierno venezolano una campaña este de destrucción y este en una situación sumamente incómoda por la designación que acaba de hacer el gobierno norteamericano primero este las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano en el marco de un de un pacto o de un convenio firmado por el presidente Guaidó el señor JJ Rendón el señor Vergara y asesores norteamericanos desde hace muchos meses venimos trabajando la conformación de una unidad libertad para Venezuela a la reunión con los asesores norteamericanos me envió el señor Juan Guaidó y aportamos ahí junto a venezolanos venezolanos junto a asesores de general hacer una unidad militar unidad militar que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos criminales de narcotráfico y de la del desastre que han generado en nuestro país este yo asumo mi responsabilidad estoy en mi casa desde hace 48 horas le informé al gobierno colombiano que no está vinculado a las actividades que estamos haciendo los venezolanos con los asesores norteamericanos le informé de que esas armas le pertenecían al pueblo venezolano porque fueron comprados dentro del contrato que se estableció por el presidente interino firmado por J.J. Rendón por el señor Vergara y los asesores norteamericanos el señor Guaidó también firmó el contrato ese que yo estoy expresando teníamos todo preparado pero circunstancias que ha venido se han venido generando a lo largo de la de la lucha contra contra el régimen generaron filtraciones desde el seno de la oposición aquella oposición que quiere seguir conviviendo con el gobierno de Maduro que nada cambie en Venezuela que en Venezuela se sustituyan los vicios y que no se eliminen los vicios bueno esta coalición iba a eliminar los vicios iba a hacer un llamado a los mejores venezolanos para que en una coalición se reconstruyera desde la ceniza desde menos cero se reconstruyera nuestro país por el sueño de 30 millones por el sueño de 30 millones venezolanos hemos perdido la posibilidad de y el capricho de una minoría tanto de la tiranía como del gobierno interino no se pudo dar esta cosa desde hace 48 horas le informé al gobierno colombiano estoy en mi casa no estoy huyendo porque me informaron de la posibilidad de un falso positivo entonces este dejo evidencia acá que no estoy no voy a huir no tengo por qué huir porque tengo la defensa de que mi trabajo era por el pueblo venezolano antes de hacer un análisis de la ratificación de las confesiones que él hace y la adición de nuevas confesiones yo quisiera mostrar algo que no se puede ocultar uno puede en un momento dado ocultar una emoción ocultar una sensación pero hay un sistema de nuestro organismo que se llama el sistema neurovegetativo que es el que se encarga de la sudoración cuando una persona en un momento dado está profundamente asustada miren como tiene alcalá cordones completamente bañado en sudor toda su camisa todo el cuello y está no está en medio de una multitud ni está bajo el sol inclemente está aparentemente en el comedor en la cocina de de su vivienda ahí se nota con claridad que este señor está presa de el más profundo terror y por qué y por qué está aterrorizado porque el mismo lo dice al final del último video dice me llegó la información de que me tienen preparado un falso positivo y en Colombia falso positivo quiere decir asesinato quiere decir ajusticiamiento y luego inventa monta un parapeto para justificar la desaparición física de una persona es por eso que él sale sale por eso y sale como lo vuelvo a ratificar a señalar que todo ese proceso de tráfico de armas de entrenamiento de desertores de entrenamiento de paramilitares de planificación de eliminaciones quirúrgicas esa es la razón de las características del arsenal que fue incautado el 23 de marzo en la carretera de Barranquilla La Ciénaga en Colombia es decir era un arsenal dispuesto para propiciar y perpetrar asesinatos contra altos funcionarios del gobierno venezolano de allí las miras telescópicas de allí los visores nocturnos para perpetrar los hechos en la noche más oscura incluso hemos recibido información de que este señor muy cercano a Alcalá Cordones Raider Alexander Ruso Márquez alias Pico que fue el jefe operativo del magnicidio en grado de frustración del 4 de agosto del 2018 presenta desaveniencias con este señor Antonio José Sequea Torres solamente por los métodos para dañar la paz del pueblo de Venezuela Ruso Márquez es fanático de la colocación de explosivos y Sequea Torres es un promotor inclemente de intentos de golpes de Estado de asaltos a fortines y cuarteles militares y cuarteles policiales y Alcalá Cordones decidió pues que todas las formas de lucha son posibles y que por tanto ambas formas de perpetrar hechos de violencia iban a ser aplicados es decir señala otra vez que hay un convenio firmado por Juan Guaidó por JJ Rendón por un señor Vergara y por los asesores norteamericanos yo me permito preguntarle a los personeros de la oposición venezolana a los dirigentes del partido de acción democrática a Enrique Capriles Radonsky a Vicente Díaz a Manuel Rosales a Stalin González a Luis Aquiles Moreno a Henry Ramos Alub si ellos están de acuerdo con que Juan Guaidó haya activado células paramilitares células terroristas según propia confesión del jefe de ese complot Clíber Alcalá Cordones también queda claro que la intención de Clíber Alcalá Cordones era en modo alguno subordinarse a las órdenes de Juan Guaidó porque los asesores norteamericanos le dijeron que el jefe de la conspiración contra Venezuela era él que el jefe supremo de esas fuerzas que él estaba entrenando y que luego perpetraría un golpe de estado y una política de cambio de régimen pues era él tenían todo preparado y les falló eso es la demostración también la prueba de que todas las denuncias que hemos hecho son y eran verdad y que cuando han tratado de desvirtuar esas denuncias como hace Alberto Federico Rabel y como hacen muchos de los medios de comunicación que le hacen el juego a un criminal que se llama Juan Guaidó lo que están haciendo es hacerse cómplices silenciosos de estos hechos tenían todo preparado y no les salió como no les salió el atentado con drones como no les salió el golpe del 30 de abril como no les salió la incursión de García Palomo en enero del 2018 como no les salió la siembra de un topo aquí en el palacio de Miraflores como no les salió este último evento que ya lo teníamos completamente develado completamente establecido este ampograma donde está toda la conspiración fue elaborado por nuestras fuerzas de inteligencia hace más de tres semanas es decir que ya sabíamos perfectamente claro fue completado con la confesión de Fernández Figuera pero ya sabíamos que había campos de entrenamiento y caben más preguntas ¿por qué Iván Duque si fue enterado hace 48 horas supongamos que no sabía aunque Clíber Alcalá Cordones dice que sí sabía por qué Iván Duque hace 48 horas no ordena la captura de Clíber Alcalá Cordones por tráfico de armas como dicen los periodistas de la W ¿por qué? ¿acaso Donald Trump se reúne con Iván Duque y no le va a decir a Iván Duque ¿quién va a creer eso? no le va a decir mire este es el plan que tenemos para Venezuela en el mes de marzo no se lo va a decir o por el contrario esa reunión fue para coordinar todos estos eventos porque Alcalá Cordones desesperado sudoroso presa del pánico trata de descargar a Iván Duque pero dice que los gringos sí sabían que los gringos que él tiene su asesor norteamericano que es un agente de la DEA que él tiene entrenadores norteamericanos en los campos y que hay un contrato firmado por Juan Guaidó JJ Rendón un señor Vergara y los asesores norteamericanos habíamos denunciado también y lo ratifica Alcalá Cordones que el gobierno de Donald Trump ha contratado empresas de mercenarios y paramilitares que han asolado de guerra de destrucción y de muerte los conflictos del medio oriente en países hermanos como Siria lo confiesa Clive de Alcalá Cordones también confiesa que fue en el marco del TIAR que tanto ha cacareado Juan Guaidó Julio Borges Carlos Becchio David Smolansky Iván Simonovic que fue en el marco del TIAR que Juan Guaidó firma ese contrato para que se generen estos actos en contra de Venezuela es decir queda todo develado o debo decir la mayor parte ha quedado develada porque lo que seguramente va a pasar en las próximas horas es que las piezas las pocas piezas del rompecabezas que faltan para llenarlo pues van a ser reveladas en las próximas horas y nosotros queremos saber si los representantes de los partidos políticos de oposición están con la guerra de Guaidó están con el asesinato están con el tráfico de armas están con el tráfico de drogas están con las relaciones con paramilitares como el caso de los rastrojos están con los clanes de narcotráfico del Atlántico Norte están con los clanes de comprobotos del Atlántico Norte o al menos como dice esa bella canción de John Lennon le dan un chance a la paz muchísimas gracias